¡Atención ahí! ¡Estamos ya yendo! ¡Venga, venga! ¡Equenemos a la corredora! ¡Revela siempre! ¡Corremos el momento! ¡Las señoritas Milagros! ¡Sorga Lime! ¡Su nombre de guerra! ¡Aquí la derecha! ¡Cuidado, eh! ¡Y esto es lo que da un corredor! ¡Qué guay! ¡En el último medio kilómetro de la sal siniestro va a llegar! ¡Ahí está! ¡Aquí la derecha! ¡Va a un ritmo endiabado! ¡Así ahorita Milagros! ¡A un ritmo increíble, eh! ¡Ahí lo tenemos! ¡Cien metros, venga! ¡Aquí la derecha! ¡Y ahora te decían, señores! ¡Que ya queda poco! ¡Qué desastriblita! ¡Qué desastrebilita! ¡Qué desastrebilita! ¡Esto te va a llevarme CS25! ¡Que lleva el tiempo! Eso es la meta, eso es la lice que... ¡Uuuu! ¡Ah no, que pone salida! ¡Uuuu! ¡Señores! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos! ¿Qué es eso que ponía eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Y atención! ¡Pues queda muy poquito para la meta, señorita! ¡Queda muy poquito! ¡Y esta chica! ¡Piragros! ¡Natural de Vallecas! ¡La Vallecana! ¡Que va a lograr! ¡Una gesta increíble! ¡Que! ¡Que!